Hoy, amigas, vamos a hablar sobre, vamos a poner unos ejemplos de cómo la piel se pone cuando se deshidrata. Ahora, sabéis que la fruta es uno de los productos que tiene más agua, entonces al tener más agua, ¿qué pasa? Que está la piel más tersa, más tersa es que no tiene arrugas, está como esta manzana, una manzana que tiene la piel tersa, no tiene arrugas, como veis. Pero, ¿qué pasa cuando los pasos que va dando la fruta son más o menos los pasos que da la piel, la piel del cuerpo? Pasa por las diferentes etapas de la tersura, de la frescura y conforme van pasando días, la fruta va perdiendo agua. Empieza, digamos, a envejecer, se empieza a oxidar, como le pasa a esta pera. Esta pera, se le nota que tiene más días que desde que se cogió del árbol, en el caso de nosotros, desde que nacimos, pues nuestra piel se va oxidando, igual que le pasa a esta manzana o a cualquier otra fruta. La veis, que se ennegrece, que empieza a notársele que la fruta ya está empezando a descomponerse, porque está perdiendo la jugosidad de la frescura, de una frescura que cuando está en el árbol y recién cogida, está totalmente llena de agua. Pero con el paso de los días, se le va evaporando y va perdiendo la jugosidad. Y por eso llega la oxidación, que es lo mismo que le pasa a nuestra piel. Se oxida. Al oxidarse, es porque no tiene un cuido suficiente. Van pasando los días, tanto por esta fruta como por la piel de la persona, y va tomando ese aspecto, la piel de nuestro cutis y de nuestro cuerpo, va tomando ese aspecto que pierde la tensura. Empieza ya a salirle defectos y poco a poco va perdiendo los poros. Como veis, a través de los poros va perdiendo todo lo que la piel tiene. En este caso, la naranja va perdiendo, pues, la frescura también, hasta que va avanzando y se van oxidando y le van saliendo manchas, y le van saliendo oxidaciones, que son estas cosas negras. Todo esto es debido a la falta de hidratación. Este melocotón, como veis, ha llegado a un momento de la oxidación que se ha convertido ya en una infección. Que eso son, comparándolo con la piel, infecciones que se pueden coger cuando una piel no está bien limpia, cuidada, hidratada. Le pasa como a esta fruta, por no haber sido debidamente cuidada. No ha sido puesta en lugar fresco, no se ha limpiado, se ha abandonado, y como se abandonan muchas veces las pieles, tanto del cuerpo como de la cara, del cuti. Llegando, inclusive, a cómo está esta ciruela. Como veis, la arruga que tiene ya la piel, ¿eh? Cómo está la piel ya arrugada. Cuando yo la estiro como si le hiciese un peeling, veis cómo se estira. Eso es lo que le suelen hacer cuando se hacen las operaciones que le estiran la piel. Porque han perdido la frescura, no se han cuidado, la oxidación te ha llevado hasta el extremo de que la piel la tengas. La podemos tener así, por falta de hidratación, de cuidados, porque va perdiendo el jugo poco a poco. Va perdiendo el jugo poco a poco, y la piel es lo que primero el cuerpo lo nota. Y se nota, cuando te ves la piel, pues ya reseca, como vemos aquí, esta piel con las arrugas, que si yo la estiro con la mano, haciendo esfuerzo, es como si nos hiciéramos el listing o esas operaciones que hacen. Así que fijarse la importancia de que la manzana esté y los frutos estén frescos. Esa es la misma importancia que tiene tener un cuti cuidado para que permanezcamos siempre fue como este melón, que está terso, está duro, ¿eh? ¿Veis? No es un melón grande, es pequeñito, pero está fresco porque está recién cogido. Está recién cogido de un huerto ecológico, está sano y la fruta no se debe de dejar desde el momento en que se cogen de los árboles, no se deben de dejar mucho tiempo sin consumir porque van perdiendo la hidratación, que es lo que nos aporta cuando nos alimentamos. La fruta tiene mucha hidratación y las vitaminas. Y esto quiere decir que nuestra piel la tenemos que cuidar para que no nos pase lo que nos ha pasado con esta otra fruta que ha pasado el tiempo por ella y nos ha servido pues como para ver el proceso que toma la piel de nuestro cuerpo cuando no está limpia, cuidada, deshidratada con las cremas y productos que incluso podemos hacer para ponernos con muchos productos naturales ¿eh? y hidratándonos tanto por dentro como por fuera pero la piel hay que hidratarla también por fuera hay que consumir agua porque nuestro cuerpo la gran mayoría es agua para que nuestro organismo funcione bien necesita el agua y en tiempos de calor más así que ya sabéis que tenemos que hidratarnos tanto por dentro como por fuera y limpiarnos nuestro cutis para que no nos pase lo que a estas frutas que están oxidados ¿eh? y fijaros como ha llegado a ponerse hasta arrugada así que ya sabéis chicas esto es la información que hoy el canal os quiero ofrecer para que tengáis siempre en cuenta de que el cuidado personal tiene muchísima importancia y hoy día hay mucha gente que se pone en maquillaje se pone muchísimas cosas en la piel y se olvidan de que hay que cuidarla hay que limpiarla hay que hidratarla y hay que ponerle productos que no envejezcan para que no nos oxidemos así que muchas gracias por ver la información yo espero que os guste y por supuesto os pido que le deis al dedito por la información y que lo compartáis compartidlo porque esta información es muy importante porque hay mucha desinformación nos echamos muchos productos muchas cremas pero muchas veces no sabemos por qué y aquí habéis visto muy claramente el por qué de las cosas ¿eh? así que este tutorial a todas las mujeres nos gustará verlo y yo a todas ustedes mis seguidoras os tengo nombrada como ya sabéis desde hace tiempo tiempo pues que soy mi colaboradora y sois las que estáis encargadas de compartir esta información tan valiosa bueno queridas amigas espero que os guste y que le deis a dedito y me hagáis comentarios ¿vale? comentarios sobre cómo tenéis la piel cómo con cuál de las de las frutas habéis identificado vuestra piel con cuál de ellas habéis identificado con la deshidratada con la oxidada con la terza decirme con cuál fruta se habéis ustedes digamos comparado de cómo la tenéis bueno chicas besos para todas y hasta el próximo tutorial hasta luego